¿Qué es el programa Aprenda a Comer que llevamos a cabo en la consulta de nutrición de servicio de endocrinología? Es fundamental para instaurar hábitos, que al final es el éxito en cualquier programa nutricional. Se trata de acompañar a nuestros pacientes, personalizar su pauta y, por supuesto, acompañarles en el proceso de aprendizaje para que instalen estos hábitos en su estilo de vida. Es muy diferente hacer dietas milagro, dietas que nos prometen resultados a corto plazo, ya que vamos a intentar darle una visión menos simplista, teniendo en cuenta la composición corporal de nuestros pacientes, acompañándoles en el aprendizaje e intentando que sean unos hábitos que se instauren y no tengan un efecto rebote. Pero mejor que yo, para explicar la experiencia con este tipo de programas, cuento con una de mis pacientes. Ella es Miren y os va a contar un poco cómo ha vivido este programa. Bueno, pues mi nombre es Miren Chaso López y soy paciente de Belén, desde hace ya una larga temporada. Y la verdad es que en mi caso yo he tenido siempre una mala experiencia con la báscula, siempre he sido mi enemiga. Desde muy niña, pues todo el mundo me ha dicho que era bueno hacer dieta, comer cinco veces al día, no comas de esto que te engorda, todo el mundo te da trucos, lo que decía Belén, dieta es milagro, pero a mí las dietas milagro no me funcionaban. Entonces, cuando de repente tuve un problema de salud, a raíz de que me tuvieron que operar del tiroides, entraron muchos miedos con el tema hormonal y decidí ponerme en manos de los profesionales que podían ayudarme. Vi este plan como una opción para mejorar no solamente mi aspecto físico y bajada de peso, sino para estar sana, que era en ese momento lo que más me preocupaba. Y la sorpresa ha sido muy positiva, porque gracias al equipo he aprendido a comer mejor, a entender a mi cuerpo, a que no es una cuestión de pesar unos kilos más o menos, sino de estar sano, la composición corporal a la que ella hacía referencia, los alimentos que te sientan bien o mal, y sobre todo que esto no se trata de hacer dieta y pasar hambre y estar siempre sufriendo, sino que te pueden ayudar a darte cuenta de que puedes comer de todo, muy variado, no eres una persona rara por no poder comer de determinadas cosas en un momento puntual, y hacer una vida completamente normal, integrando el deporte y cogiendo, lo que decía Belén, unos hábitos que además funcionan, porque yo ya llevo muchos meses con ella, he perdido peso, mi cuerpo parece otro, porque además hago ejercicios de fuerza, y cada vez que vengo a la consulta con ella, pues aprendo cómo está mi cuerpo y que mi cuerpo está bien, sano, y además pues me anima muchísimo que ella y todo su equipo te motivan en este camino y que pues con el tiempo se ven los resultados, así que os animo a todos a que lo intentéis. Como veréis, lo explica muchísimo mejor que yo, así que este es el programa, os animamos a no hacer dietas milagro o programas a corto plazo, sino instaurar unos cambios de hábitos que sean para siempre, y como dice Miren, a entender vuestro cuerpo y vuestra composición corporal. ¡Gracias!